Es un momento en que todos debemos ser solidarios en este momento y creo que sería una buena medida si la mayoría así lo considera y así lo cree. Nosotros, pues obviamente, ni los personales estarían dispuestos a hacer algún ajuste en ese sentido. Sí sería muy importante poner con nuestra opinión de todos los diputados y del Pleno. Pero, pues, siendo solidarios y buscando que las condiciones se den, pues bueno, yo creo que es un momento oportuno para considerarlo. Nosotros, pues obviamente, yo creo que muchos de los diputados tienen muy bien contemplado su presupuesto de acuerdo al trabajo que se hace en el campo, al trabajo que se hace con las oficinas de enlace, a la gestión que se tiene que apoyar. Pero, pues, yo creo que un porcentaje no te generaría un gran conflicto, pero también ayudaría bastante.